Bien, damos paso a la siguiente ponencia que va a correr a cargo de la doctora Carolina García Sanz, de la Universidad de Sevilla, que lleva por título, como aparece ahí efectivamente en la pantalla, Arqueología y diplomacia en el sur peninsular 1914-1918. Muchas gracias, Carolina. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a los coordinadores la invitación a participar en este coloquio. Agradecer también a Jean-Pierre Almaric, que ha tenido la amabilidad de acceder a que yo hablase antes que él, disculparme porque me tengo que marchar. Tengo unos compromisos en la Universidad de Sevilla, con lo cual lamentablemente no me voy a perder que dar al resto del coloquio. Bueno, pues aquí me tienen en un coloquio sobre arqueología y cooperación internacional en la península ibérica, nada más y nada menos. Y para hablarles de arqueología y diplomacia en el sur peninsular entre 1914 y 1918 y en la Casa Velázquez, lo cual pues me produce mucho respeto. De hecho, me van a permitir, bueno, pues un poco la licencia, ¿no?, de que un poco me vea interpelada y utilizando un localismo por este estribillo emblemático del grupo de la movida de los Barney, de los Barney, de que hace una chica como tú en un sitio como este, ¿no? Pues vamos a ver si a lo largo de mi intervención soy capaz de justificarlo. Bien, lo cierto es que, un poco respondiendo a esa interpelación de los Barney, que yo me hago a mí misma, yo tuve el atrevimiento de lanzarme a hacer una tesis doctoral sobre la acción beligerante en Andalucía durante la Primera Guerra Mundial. Las injerencias beligerantes, fundamentalmente, cuando hablamos de Andalucía, como ayer el profesor de la UNED puso de manifiesto en su intervención inaugural, es hablar del estrecho de Gibraltar, ¿no?, y de una zona geoestratégica. De hecho, bueno, yo me ocupé fundamentalmente de estudiar las actividades de la red consular y del centro de inteligencia naval de Gibraltar durante la Primera Guerra Mundial. Con todo, la interpelación a Barney creo que procede en esta ocasión todavía más porque, desde el punto de vista, digamos, de los aspectos culturales, lo que puede considerarse una diplomacia cultural o, bueno, aquellos, la historia intelectual o científica del periodo, bueno, pues no fue precisamente mi principal campo de trabajo, ni mucho menos. De hecho, como yo misma le comenté a los coordinadores cuando amablemente me invitaron a venir aquí, ese había sido un campo de estudio de, fundamentalmente, pues, profesores que están aquí, por ejemplo, ¿no? El profesor Robert, Antonio Niño, también había estudiado con una obra referencial, yo creo, pues, las relaciones culturales, ¿no?, en el marco amplio de las relaciones hispano-francesas en el primer cuarto del siglo XX y, bueno, mi trabajo se desenvolvió en su momento, fundamentalmente, en la iniciativa británica. Bien, es en este contexto general en el que, bueno, pues, voy a intentar encajar lo que es el panorama arqueológico en Andalucía, en el sur peninsular, durante la Primera Guerra Mundial. Mi intervención va a constar de dos partes. Una primera, en la que les voy a hablar un poco de la guerra en Andalucía, de cuáles son, bueno, pues, las líneas de trabajo de los beligerantes a través de sus representantes sobre el terreno y, a continuación, pues, voy a intentar hacer una conexión o establecer un diálogo con el panorama arqueológico de la época, ¿no?, en la región. Y, sobre todo, me voy a centrar en un personaje secundario respecto a lo que son los grandes nombres, ¿no?, de la arqueología de la época, pero que tiene un interés, o en su momento lo tuvo para mí. De hecho, cuando me invitaron a participar aquí y, de repente, bueno, pues, en un coloquio de arqueología, yo recuerdo que en su momento, cuando estaba en el archivo y, bueno, pues, traje miles, sobre todo la serie del FO 185 y todo lo que tenía que ver con la Primera Guerra Mundial, que eran muchas cajas en esa correspondencia entre, bueno, pues, los cónsules en el sur de España y la embajada, de repente me llamaba la atención, aunque no era lo que yo iba buscando, porque, como les he explicado, mi enfoque era otro, de repente, bueno, pues, la pertinaz correspondencia de una señora, ya el que fuese una mujer, me llamaba la atención en ese momento y, además, que en la documentación, que en la correspondencia aparecía el membrete de la Anglo-Spanish School of Archaeology. Que, ya les digo, de hecho, bueno, pues, en mi tesis doctoral yo le diqué unas páginas, pero para mí era algo más, un poco, cuando hablaba de la colonia, ¿no?, de la movilización de la colonia, pues, poner el ejemplo de esta señora. Voy a trazar un poco el perfil, porque creo que es interesante, sobre todo, su implicación en las tareas de propaganda. Y luego, bueno, pues, en el marco general, además, de los intereses de los aliados, fundamentalmente, y de Francia, pues, haré una alusión también, por supuesto, a Bael o Claudia, además, que, ¿no?, que un poco es lo que da, lo que da, lo que ha impulsado, ¿no?, en buena medida al que estemos hoy reunidos aquí, ¿no? Bien, cuando hablamos de la acción beligerante, de la intervención de los beligerantes, sobre el terreno, como bien les decía, el servicio consular se convierte, bueno, pues, en uno de los principales actores. Uno de los principales actores, porque la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, lo que hace es no solo una ampliación de sus tareas asignadas tradicionalmente, que tenían que ver con, bueno, pues, los aspectos comerciales y navales, sino que, además, lo pone en valor, realza la utilidad del servicio consular. De hecho, la Gran Guerra lo que supone, de algún modo, es un momento, digamos, un punto de inflexión en lo que es, bueno, pues, ese proceso de profesionalización y de capacitación de los miembros del servicio consular. Aquí tienen, bueno, pues, lo que es, de alguna manera, la carta de despedida de uno de los grandes actores en Andalucía durante la Primera Guerra Mundial, es Arthur Kisser, era el cónsul general en Sevilla, del que dependían, por tanto, los viceconsulados de Andalucía occidental, incluyendo el de Cádiz, en noviembre de 1917. Él pide un traslado y ahí indica, bueno, pues, en realidad hace un estado de cuentas de lo que ha sido la labor realizada en esos años. Si ustedes prestan atención, como les digo, ahí, fundamentalmente, hay dos aspectos. Uno que tiene que ver con la guerra económica, por así decirlo, con los aspectos navales y comerciales, pero también, por ejemplo, con la minería, la que hace alusión, la guerra, las explotaciones mineras aliadas. Y con también, por supuesto, las listas negras y también, por supuesto, una referencia al servicio secreto, ¿no? A la división de inteligencia en Gibraltar. Bien, respecto a las minas, yo quería indicarles que, obviamente, se está refiriendo a Río Tinto, pero este trabajo se realiza en toda Andalucía. Y, de hecho, ayer salió, aquí en una de las intervenciones, se hizo alusión a El Centenillo, ¿no? Pues, también en la Andalucía Oriental, ayer cuando se hablaba de los ingenieros, de cómo habían llegado y cómo, de alguna manera, había sido uno de los promotores, uno de los actores que había promocionado el tema de las excavaciones y de la arqueología, el impulso de la arqueología en España, pues, allí, en la Andalucía Oriental, también el Centenillo, a través de la presencia británica, se utilizó para hacer la guerra económica. En este sentido, pues, el guindo era una mina, una explotación rival, una compañía rival que estaba en manos de alemanes. Bien, de aquí me interesa, fundamentalmente, señalarles, por tanto, esa dualidad, esa dualidad de funciones y esa dualidad de actores. El servicio consular, por un lado, y luego los servicios secretos, en el caso de los británicos, el Departamento de Inteligencia Naval desde Gibraltar, que está operando desde, es el primero, digamos, de los aliados en operar o tener un centro estratégico nuclear claro en la península ibérica, a través de Gibraltar, aprovechando la extraterritorialidad. Esas dos funciones y un año clave, 1916, es decir, una vez que está claro, bueno, aunque lo del mito de la guerra corta también es algo de lo que podríamos hablar, esa idea que se tiene, pero que está claro que la guerra es larga y, además, que es un año crucial, es un año crucial en la organización de la estrategia en España, fundamentalmente de los aliados, en la cuestión de la propaganda, donde iban, digamos, en desventaja, y también el servicio, los servicios secretos, porque los británicos estaban actuando, pero 1916 también es el año del despliegue de servicios secretos, fundamentalmente el italiano y el francés. Y sobre esas dos, digamos, líneas de trabajo, yo lo que les voy a intentar hacer es ver un poco el papel de la arqueología. No sé cómo voy de tiempo. Bien, ¿no? Bueno, pues, entonces, simplemente decirles, les he puesto aquí unas imágenes relativas a Gibraltar y a ese departamento de inteligencia naval, y creo que es interesante, fundamentalmente, por lo que tiene que ver con los motivos por los que el cónsul se va, que tienen también un reflejo y una repercusión en la movilización de la colonia de los residentes extranjeros, de estos extranjeros que están en el sur peninsular y que se van a movilizar durante la guerra. Y tiene que ver con un proceso de toma de control, digamos, de estatalización, a través de determinados agentes institucionales, y en este caso es, bueno, Gibraltar de alguna manera que asume funciones, supervisa la labor de los cónsules, y eso es algo que no les gusta mucho, no les gusta al de Sevilla, al consul general de Sevilla, ni al otro consul general que hay en España, que es el de Barcelona, que se les metan en los consulados, que tengan la cifra, que de alguna manera les supervisen sus labores, es algo que no les gusta. Pero esto está ya a un nivel muy superior, y aquí es la idea, tienen una imagen, el que aparece sentado en la imagen central, es Zónoto, que es el jefe de los servicios secretos británicos en España durante la Primera Guerra Mundial, el que aparece vestido de uniforme es John Harvey, que sería el agregado naval que iría a petición del resto de aliados a Madrid, porque querían tener un interlocutor, el resto de los responsables del espionaje en España querían tener un interlocutor en Madrid. Y esto es importante, y voy a volver al final de mi intervención sobre esta cuestión, relacionándola con las actividades en la provincia de Cádiz. Bien, pero esto está ya a un nivel muy superior, de hecho los consules, a través del embajador del Servicio Exteriores se revela, se intenta revelar un poco, pero no puede, y ahí les tengo, bueno, pues, alguien como Frederick Leverton Harris, que es al que se le considera el hombre que hizo el bloqueo británico, no solamente ahí está el bloqueo en el Mar del Norte, pero también hubo un bloqueo en el Mediterráneo, en lo que no voy a entrar porque ya me voy demasiado de tema, pero que fue muy importante, y mi trabajo, de hecho, de tesis doctoral, luego lo que me llevó a estudiar cuestiones del Mediterráneo, viendo un poco lo que descubrí con esa pequeña cata que hice en Andalucía. Y luego, bueno, pues, Reginald Hall, que era el director de la inteligencia naval británica, estamos hablando a un nivel muy alto, un nivel muy alto. El caso de Leverton Harris, pues, ya le fue, estuvo al frente del comité encargado de, bueno, pues, de ver cómo se llama el Restriction Committee on Enemy Supply sobre los suministros al enemigo, y luego fue la mano derecha de Robert Cecil durante, en el Ministerio del Bloqueo, y antes en la Secretaría de Estado que se incluía en exteriores, en el Foreign Office. Bien, y ahora llegamos, una vez un poco hecho este panorama en cuanto a los actores fundamentales sobre el terreno, llegamos aquí a Mrs. Wisho, ¿no? Elena, ¿no? Elena Wisho, luego un poco el tener que explorar un poco más sobre esta figura, ¿no? Pues, me ha llevado, ¿no?, a ver la versión de Doña Elena. Yo tenía la versión de la Pertinaf Mrs. Wisho, era Mrs. Wisho, no era Doña Elena Wisho. Como les decía, una constante que aparecía en la documentación, ¿no?, que me la encontraba, para mí algo en ese momento, pues, algo tangencial, la Escuela Anglo-Española de Arqueología de Sevilla, ¿no? En sus relaciones con el cónsul, con el embajador, con el gobernador de Gibraltar, y, bueno, intentaba incluso ponerse en contacto con los responsables del servicio naval, pero en eso no tuvo tanto éxito. Bueno, tienen aquí, como aparece recogida, ¿no?, en la prensa del momento, en 1914, la constitución de esta, o la institución, mejor dicho, de esta escuela. Bien, probablemente, probablemente lo que tienen aquí de la correspondencia de España también aparece en la vanguardia, etc. La noticia está contada, ¿no?, está contada a través de, de alguna manera, de la boca, ¿no?, de Mrs. Wisho, ¿no? Parece, y en este sentido, por todo lo que he podido leer sobre ella, yo creo que hay un artículo que, en mi opinión, a mi modo de ver, ¿no?, y con todas las cautelas y prevenciones posibles, porque yo no me puedo pronunciar sobre los aspectos puramente, ¿no?, arqueológicos, historiografía de la arqueología, porque es algo, como ustedes mismos habrán podido comprobar por mi intervención, que es algo que se va un poco de lo que es mi especialidad y mis líneas de trabajo. Pero parece, hay un artículo de Carmen García Sanz, con la que no tengo ningún tipo de relación familiar ni parentesco, hay mucho García Sanz, he visto también en la arqueología, y en este sentido, Carmen García Sanz, en un artículo que se llama Las huellas de la inglesita en la provincia de Huelva, en la provincia de Huelva, pues, habla, ¿no?, de una cierta tendencia a la exageración, a la autobombo, si quieren decirlo, autopropaganda, de la señora Wish. Y que habría exagerado, habría exagerado el apoyo, el apoyo, por ejemplo, regio a la Escuela Anglo-Española de Arqueología. Un apoyo, ella, bueno, la exageración de este apoyo regio también viene por una correspondencia que existe, ¿no?, un intercambio de comunicaciones que existen entre el secretario del Rey y José Gestoso, catedrático de Bellas Artes, y donde, aparentemente, según recoge ella, en esta, le habría dicho que, bueno, que lo exageraba, no era tanto así. Es posible porque, la verdad que el perfil de la señora Wish es bastante particular, y casa también, de alguna manera, con, tal y como aparece retratada, desde, bueno, la documentación emanada del Servicio de Exteriores y también desde el Departamento de Inteligencia Naval de Gibraltar. De hecho, bueno, la idea, la propia, como ella, como ella, bueno, pues, indica, ¿no?, en su artículo, bueno, esta idea de la inglesita, la inglesita o la señora Tartesia, también un poco porque tenía unas hipótesis un tanto, pues, rocambolescas en el terreno, en el terreno de la arqueología, sobre todo lo que tenía que ver con la Atlántida y demás, pues, es como se referían a ella en su correspondencia José Gestoso, José Gestoso y Jorge Bonsor. No tiene buenas relaciones o no está en sintonía, por lo menos, en esta primera fase de la Escuela Anglo-Española de Arqueología en Sevilla, que además se va a trasladar, pronto no tiene o no hay una buena sintonía, digamos, con Jorge Bonsor y con el círculo, por así decirlo, de Bonsor en Sevilla. De hecho, bueno, uno de los problemas con los que se encuentra Wixo y su marido cuando llegan a Sevilla es que intentan poner en marcha distintas iniciativas en el terreno arqueológico y allí está ella Bonsor, allí está ella Bonsor. Evidentemente, bueno, he sacado aquí, en el catálogo de Baelo, Claudia, de una exposición que tuvo lugar en el 2009 y también a partir de determinadas, del fondo que existe en el Archivo General de Andalucía, bueno, pues simplemente les he extraído aquí esta parte de la correspondencia que además estudió Mayer, que hoy no está, estuvo ayer, donde un poco, bueno, pues creo que era indicativo un poco de yo soy el único excavador en la provincia, ¿no? Un poco también la territorialización o patrimonialización un poco del terreno de las excavaciones. De hecho, digamos que la visión ya hay, yo no puedo entrar, porque como les digo, es un ámbito, no me atrevo, ¿no?, a ir más lejos, pero yo creo que, o por lo menos la impresión que me da es que al margen de todo lo que rodea la figura de la señora Wysho, bueno, pues hay dos factores importantes que tienen que ver con, bueno, pues cómo se le ha visto, ¿no?, a lo largo del tiempo, un poco la imagen sobre ella, ¿no? El que llegue y llega a un sitio donde choca además con personas de la entidad de Bonzo y también el hecho de que se quede viuda, que sea una mujer, que sea de alguna manera una representante de la New Woman, como dice una de sus biógrafas, Gladys Mendez-Naylor, y que de alguna manera también hay que verla cómo actúa en ese mundo de masculinidades hiperbólicas, que la podemos decir al terreno local de la sociabilidad, pero también eso va a tener una repercusión en la manera en la que ella intenta ser una actriz más o un actor más determinante en el terreno de las acciones fundamentalmente británicas en Andalucía, ¿no?, porque si aplica lo de las masculinidades hiperbólicas en el terreno social, en el de la toma de decisiones a nivel, digamos, político-diplomático, todavía más en aquella época. ¿Por qué la arqueología? Me llamaba la atención el tema de la fundación de la escuela, evidentemente está en un contexto, un contexto además español, y que yo creo que ese contexto ha sido a lo largo de este coloquio perfectamente puesto de manifiesto y ha dado muchas claves, pero yo creo que es interesante ver, por un lado, la conexión que tiene en este caso Huisho a través de su marido con el servicio exterior y, por otro lado, la actuación o la línea de trabajo en cuanto a la búsqueda de influencia sobre lo del medio local, el entrar en contacto con las élites locales, la elección del vínculo arqueológico. En este sentido, por un lado, hay que decir que he encontrado cierta discrepancia en cuanto a las fechas, en cuanto a la función de su marido dentro del servicio exterior, incluso en cuanto a su propio nombre y apellido. Pero podemos decir que en torno a 1901-1902, según algunos, llega Berhan Huisho con su mujer a Sevilla. Se supone, he leído cónsul, cónsul lo dudo mucho, entre otras cosas porque el consulado estaba en esa época en Cádiz. Por otro lado, según las listas del Foreign Office, que en este sentido yo sí que tuve oportunidad de consultarlas, en 1902 Kiser ya está transferido a su nuevo destino, que es precisamente en Cádiz. Y luego de Cádiz, en 1907, hay un traslado del consulado general a Sevilla que también tiene que ver con la importancia del puerto de Sevilla en relación con el de Cádiz, cómo el puerto de Sevilla se va convirtiendo detrás de Barcelona y Bilbao, en uno de los puertos más importantes en tráfico. Con lo cual, es posible, yo me inclino, porque este señor era el vicecónsul. Sí que caso perfectamente su perfil con el perfil de los cónsules o vicecónsules, más bien cónsules. Sí que es verdad que a lo mejor tenía un nivel más alto, esto es lo que llama la atención, porque en la carrera consular, digamos, siempre hay esa vinculación con América Latina. La mayoría de ellos han pasado por puestos y si vemos su antes y casi siempre después, por una cuestión que es la idiomática, en este sentido sí que caso el hecho de que hubiera estado anteriormente destinado tanto en Argentina como en Uruguay, en esos dos periodos que tienen ustedes en el cuadro de la diapositiva. En ellos ya, de alguna manera, es interesante ver cómo se busca la conexión, la interacción con la sociedad local, si bien en Argentina, en Uruguay, pues lo tenemos en lo que son los centros de sociabilidad y de las élites, pues muy integrados en clubs, ya sean de cricket, de regamas, de remo, en fin, este tipo de actividades lúdicas asociadas a esas formas de sociabilidad. En el caso de Sevilla, pues evidentemente la arqueología, y tiene que ver con el lugar que ocupa la arqueología, los espacios de sociabilidad de la época, y además es una época en la que las sociedades arqueológicas se crean. De hecho, para la Primera Guerra Mundial, durante ese periodo, es cierto que en muchos casos como iniciativa de tipo local, pero surgen nuevas sociedades arqueológicas y tiene este sentido también muy lúdico, también de preservación del patrimonio, y en este caso estoy pensando en la sociedad arqueológica de Córdoba, que se crea precisamente en este mismo contexto. Y luego, bueno, pues el perfil un poco de esta new woman asociada también a la figura de su marido, que tiene que ver con un perfil de pedagoga muy, digamos, vinculada a todos los proyectos de reforma de la educación, incluso en Gran Bretaña, por ejemplo en Londres, a través del London School Board, y la relación que tienen con un político conservador de la época, que lo tienen ahí, que es Edward Starley, que además, bueno, pues digamos que también es una conexión de nivel alto, teniendo en cuenta las propias relaciones que tiene en este caso, lo que sería, creo, si no me equivoco, el quinto varón de Sheffield. Y en el aspecto, bueno, ya más propiamente de Mrs. Wishow, pues un poco su implicación y su vinculación a determinadas asociaciones que también, como les digo, fueron espacios de sociabilidad de estas nuevas mujeres, por así decirlo, ¿no? En este caso tienen la Children's Charity Guild, y el que es importante también porque, bueno, Save the Children, por ejemplo, que nace en la Primera Guerra Mundial y que tiene que ver también un poco con la acción benéfica sobre las cuestiones, bueno, intentar una especie de censura pública y de movilización también por parte de las mujeres británicas contra las acciones del bloqueo alemán, del bloqueo británico sobre alemán. Bueno, aquí no tiene muy buena calidad las imágenes el matrimonio llegando a Sevilla. Wishow, además, se encaja en esa tradición también de, podemos decir aquí, Gloria Mora, ¿no?, que me ha precedido en el uso de la palabra, de viajeros románticos, un poco ya ha llegado más adelante, pero sí que en ese sentido hay un cierto romanticismo, sí que es verdad, que está esa inquietud también científica, ¿no?, esa idea de hacer un estudio de tipo antropológico, etnológico sobre España, de hecho es autora de este libro, My Spanish Year, que se publica en 1914, que pertenece a toda una sección que sacó una editorial, ¿no?, se encaja por tanto dentro de toda una serie de libras dedicadas a precisamente los viajes y donde desde la perspectiva también fundamentalmente británica se intenta pues ilustrar cuáles son los rasgos de tipo sociológico, antropológico y etnológico de esas distintas sociedades, en algunas con un componente de exotismo muy claro, en otras menos, ¿no?, a través de su correspondencia con organismos públicos, entidades, digamos, con las que colaboran, esto suena así un poco como muy entidades colaboradoras, que aparecen en la correspondencia del archivo personal de Mrs. Wisho. Bueno, yo tengo que decir, a mi modo de ver, que aunque existe yo creo que una bibliografía limitada, yo creo que sería un personaje que quizás para aquellos que hacen historiografía de la arqueología, no sé, tampoco sé, sé que tiene, bueno, hay una opinión sobre ella que merecida, ¿no?, de aficionada, diletante, pero creo que quizás merezca más atención simplemente para contextualizarla o encajarla bien. Yo, de lo que he tenido oportunidad de ver en relación a este coloquio, una vez la invitación, después de que mi visión era completamente diferente o desde un plano diferente, es que, bueno, está la biografía de Acosta Ferrero, por ejemplo, de 2003, me parece que es una biografía que intenta penetrar bien en lo que es la caracterología, la dimensión del personaje, me parece, quizás porque le faltan algunas claves que yo conozco u otra versión del personaje, me parece que es elogiosa o que hay una cierta fascinación por el personaje. De hecho, este listado que se puede ver, cuando uno se va a la correspondencia, bueno, ponen el membrete, pero esa relación, por lo menos por lo que yo he tenido oportunidad de ver, es difícil de sostener, ¿no?, más allá de que alguien quiera escribirle una carta, voy a intentar, una carta, les pongo en rojo donde sí hay una relación, a veces mejor o peor, pero donde sí hay una continuidad, hay una continuidad. La cuestión de Egipto, la relación con Egipto, que creo que es importante porque va a ser la relación que tiene con algunos egiptólogos conocidos, en algunos casos le van a financiar su escuela y creo que en los años 20, entre los logros de tipo arqueológico de la escuela, se habla de las excavaciones de Druk, que si no me equivoco, si no meto mucho la pata, creo que también era egiptólogo. Bien, sobre la propaganda, voy a ser muy breve porque pensaba que iba muy bien de tiempo y creo que me he confiado. Y entonces, ya sobre la labor, un poco yo creo que con lo que les he comentado del personaje puedan hacerse también una idea de cuál es su trabajo ya durante la Primera Guerra Mundial. ¿Dónde tiene importancia? Fundamentalmente, en 1915, donde vamos a ver que en el terreno de la propaganda no hay una organización clara, donde vamos a ver dónde es la iniciativa privada, también en función de un debate que hay en Inglaterra, si la propaganda debe de estatalizarse o tener mayor control estatal o debe de ser subvencionada por las colonias. Y en este sentido, digamos que Mrs. Wysho asume que es su deber y toma el papel y el liderazgo. Me llama mucho la atención, por otra parte, es verdad que Bonsor está muy ligado a la iniciativa francesa, el escaso relieve que, por lo menos en la documentación oficial, Bonsor, británica del consulado, no sé si es que no tenía buena relación con el consul, lo cierto es que es Mrs. Wysho, digamos, la que asume ese liderazgo y la que además está continuamente presente. ¿Cuáles son tres líneas de trabajo? Bueno, a través de los Ateneos, los contactos que tiene, y en este sentido ella es muy activa en las actividades, a veces no con demasiado éxito. Llega incluso en este punto, en esa idea de penetrar a la sociedad local, en sugerir el despido de un jugador del Sevilla que era alemán, es decir, también ella se lanza la campaña anti-germanófila. La sociedad es arqueológica, en este sentido la suya, y cómo ella consigue fuentes de financiación a través de sus contactos internacionales, o en este caso su escuela. Y luego el peninsular POS, que es un instrumento de propaganda, y de hecho en ese instrumento de propaganda ella hace difusión de sus propias actividades arqueológicas. En este sentido se hace una reseña sobre su libro, Arabic Spain, de 1912, en una sección Arqueological Sites in Spain. Ella de alguna manera asume, primero, ese vacío en cuanto a la propaganda, y cree que la colonia debe ser en conexión con el papel que tiene, y lo que defiende el cónsul, que tiene que asumir ese liderazgo. Pero luego, además, llegamos a un momento en el que pide financiación pública para la misma, y se le niega, aunque ella asume que debe ser la propaganda. De hecho, Río Tinto es el modelo, es decir, cada uno que se autofinancie. Evidentemente la comparación entre iniciativas más modestas y la de Río Tinto es un poco difícil. En 1916 ella se marcha a Niebla. En Niebla tenemos las razones de que se vaya a Niebla. Digamos, ella en un momento dice, bueno, razones que no hace falta mencionar, es un poco críptica. A mí me gustaría también, aparte del fracaso y las iniciativas arqueológicas, del momento complicado que se vive respecto a la organización del esfuerzo beligerante y de las colonias. De hecho, el propio cónsul va a salir después. En este bienio, fundamentalmente, inicia un proceso de excavaciones en Niebla, donde consigue apoyo de Río Tinto. Y en este sentido también la conexión con Río Tinto tiene que ver con la vinculación con determinadas actividades de tipo asistencial. El problema que se le presenta a Río Tinto, sobre todo con los trabajadores, el tema de las huelgas, la situación de la clase trabajadora. Y ella en ese sentido también realiza una serie de acciones siempre dentro del marco de la propaganda aliada. Bueno, ahí tienen del mundo gráfico extraído. A mí me parece también la cifra muy elevada, 200.000 pesetas para la época. Y, de nuevo, cómo la arqueología o el hecho de los viajes que realiza, muchos de ellos son para conferencias, sirve para la movilización en el terreno propagandístico. Aquí tienen algunas imágenes. Bueno, sé que estoy fuera de tiempo, pero no hablar de Bailo Claudia. Yo simplemente, quizás a lo mejor, en el tiempo que podamos comentar, podamos profundizar. El profesor Deloné un poco hablaba de toda la mitología en cuanto al tema del espionaje. González Calleja, por ejemplo, habla del tema de la espionitis, también en el libro que, junto a Paul Ober, que está aquí, sacaron recientemente en 2014. ¿Cuál es la relación, es decir, frente a una iniciativa privada que ocupa un espacio que no parece estar perfectamente cubierto por la acción estatal o la acción pública? Tenemos aquí una empresa totalmente diferente. De hecho, como Jorge Mayer decía, cuando escribe al respecto, decía, puede que haya un factor político que incide sobre el proyecto, pero lo determinante en el proyecto de Bailo Claudia que se ponga en marcha en este periodo es fundamentalmente el plano científico, de los criterios de orden científico. Evidentemente, es una empresa científica. Ahora bien, la fecha, si se aprueba, la autorización es de octubre de 1914, lo hemos dicho aquí anteriormente. Y empieza en mayo la campaña de 1916. La fecha, yo creo que es importante por lo que está sucediendo en mayo de 1917 en esa zona estratégica. Y muy brevemente, la guerra submarina. Abril fue un mes de pérdida de tonelaje aliado realmente importantísimo. Cientos de miles, 700.000, creo, 600.000 toneladas en torno a esa primavera en ese momento. En mayo se pone en marcha, o que tarda un poco más en ponerse a funcionar, el sistema de convoys en Gibraltar. Hay episodios como la fuga de submarinos en ese mismo verano y en septiembre, el UC-52 de Cádiz, el V-293 de La Carraca. Es decir, es un momento, digamos, en el que esa zona geoestratégicamente se convierte en un punto, si siempre ha sido un punto, digamos, sensible, un punto caliente, no me permítanme la expresión, en ese momento aún más. Aquí tienen, por ejemplo, del servicio histórico de la marina. Yo he trabajado sobre todo el servicio británico, pero evidentemente para cruzar y las transferencias. Bueno, una relación muy detallada de en qué consistía, ¿no?, la búsqueda, la captación de información a nivel global. La posición del yacimiento, ¿no? Es cierto que, como decíamos en la mitología, bueno, esos monjes en Chipiona con las luces y demás, desde ahí no se ve nada, pero evidentemente la zona en sí cae bajo organizativamente, estructuralmente, sobre una zona donde se pone el despliegue del servicio secreto francés y además donde las relaciones de colaboración, también hay que decirlo, todo hay que decirlo con los británicos, no eran buenas, ¿eh?, no eran buenas. Y es precisamente a lo largo de 1917 cuando se despliegue lo que se conoce como el Intelligence System sobre el campo de Gibraltar, ¿no?, además específicamente. Aquí tienen un cuadro sobre los jefes del sector naval, es decir, todo esto va en una, digamos, es una organización con forma de paraguas, ¿eh?, de paraguas, donde se tienen informantes, algunos benévolos de buena voluntad y otros, digamos, más, bueno, pues, pagados y algunos incluso orgánicamente dentro de la estructura. Es un proceso en el que además se produce una reorganización del servicio francés, donde además se presta a zonas tarifas, ¿eh?, tarifas, zonas muy cercanas al yacimiento. Y donde además nos encontramos con los alemanes del Camerún, donde se le presta especialmente a aquellos que están, se dice, que tomaban fotografías, que vigilaban las líneas férreas, en fin. En esto hay que decir que son también, estamos hablando de una documentación que está pasada por un filtro, ¿eh?, por eso también la sobrerepresentación de la amenaza alemana, eso es importante, pero si se pone el foco sobre ellos, pues, esto sale a la luz. Y ahora tienen ahí unas imágenes de Baelo, Claudio. El papel, o no, yo, en el, de todos los documentos que vi, se me puede haber pasado alguno, como les digo, yo he trabajado el servicio secreto británico, aparece la alusión a el informador o informadores. Ahora, evidentemente, esto no desvirtúa, y es lo que con esto quiero cerrar, no desvirtúa para nada, que estamos hablando de una empresa científica y además. Ahora que hay una sinergia, yo creo que hay una relación sinérgica, ¿no?, es innegable, ¿no? Entonces, yo creo que cuando ponemos en relación el panorama arqueológico en Andalucía con las actividades de los beligerantes, es muy interesante ver, por un lado, cómo la arqueología en ese elemento, en esa época, era un elemento de prestigio social, muy presente en la sociabilidad, y eso daba una serie de contactos, de influencia sobre el medio, que desde empresas, digamos, más de diletantes, si quieren, de aficionadas, también tenía su utilidad para los beligerantes en el terreno de la propaganda, por ejemplo, de la movilización, de la imagen pública, y luego también es un periodo de estatalización de la arqueología, en algunos casos, aquellos más serios, que converge precisamente con la estatalización de la acción beligerante. Y en este sentido, y esto se puede abrir aquí a debate, hay una sinergia, hay una sinergia. De hecho, eso está ahí en las informaciones, ¿no? No tiene el protagonismo, también he de decirlo, ¿no? Cuando hablamos de ESAGUS más, un informador, no sabemos tampoco muy bien, pero evidentemente yo creo que negar esa sinergia es complicado, ¿no? Teniendo en cuenta la situación en la zona. Muchas gracias y perdón por el exceso de tiempo. Bien, muchas gracias a la señora.